Yo te voy, ya, ya, ahorita. Yo le tomo la moto a dos, ¿qué? Me voy a atrever. Me voy a, me voy a tomar una. Tengo mucha proteína en los chapulés. Voy a tomar una foto. Sí, ya, ya. Voy a tomar una foto. A ver, me dicen. Quiero ver la foto. Y yo te voy.